El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos contestaron, sí. Él les dijo, ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La de hoy es la última parábola de la serie y resulta muy parecida a la de la cizaña. Esta vez la imagen está tomada no del trabajo del campo, sino de la pesca en el lago. Jesús compara su reino, por tanto, su iglesia, a una red que los pescadores recogen con peces buenos y malos y la llevan a la orilla tal como está, sin preocuparse de momento de separarlos. Eso ya vendrá después. Cuando llegue la hora de separar los buenos y los malos, el día de la selección, al igual que el día de la ciega, para separar la cizaña y el trigo. De nuevo, parece como si se nos quisiera disuadir de la idea de una iglesia pura. Por el bautismo hemos entrado en la comunidad de Jesús muchas personas, pero no tenemos que creer que es comunidad de perfectos, sino también de pecadores. El mismo Jesús trata con los pecadores, les dirige su palabra, les da tiempo, les invita, no les obliga a la conversión o a seguirle. También ahora, en su iglesia, coexisten trigo y cizaña, peces buenos y malos. Es una comunidad universal. Jesús se esfuerza por decirnos que, si alguna oveja se descarría, hay que intentar recuperarla. Y cuando vuelve, la alegría de Dios es inmensa cuando logra reconducirla al redil. Y que no ha venido para los justos, sino para los pecadores, como el médico está para los enfermos, sino para los sanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante las personas que nos parecen débiles y pecadoras? ¿Ante la situación de un mundo desorientado les damos un margen de rehabilitación o nos portamos drásticamente como los que querían arrancar enseguida la cizaña? Claro que tenemos que luchar contra el mal, pero sin imitar la presunción de los fariseos que se tenían por los perfectos y parecían querer excluir a todos los imperfectos o pecadores. Jesús tiene otro estilo y otro ritmo. Ojalá, después de todas estas parábolas, podamos decir como los oyentes de Jesús, no sabemos y con mucha razón que si le habían entendido, que hemos captado la intención de cada una de ellas si nos disponemos a corregir nuestra vida y en ponernos en dirección hacia Él, hacia Su voluntad. Un feliz día para todos.